Se esconde esta rampa para skates. Ha sido dificultoso para hacer esto, la verdad. Pero se dio pues con la ayuda de mi papá y sus dos amigos también que nos apoyaron bastante. Gracias al apoyo de su padre, hoy tiene la suerte de gozar con una rampa propia en su casa. Es aquí en Villa María, en la calle Pedro Tejada, donde han construido en medio de estas casas una pista de patinaje para skate. Esto era cerro, pues así como aquí, era bajada a cerro, ni siquiera había para hacer piso. Willy Quispe es el nombre de este joven amante del deporte que empezó corriendo olas. Yo ya iba a surfear antes, ¿no? Bueno, muy pocas veces por afición y me gustaba, pero como era lejos, me salía caro. Claro, no sé, empecé a montar skate y es como olas, pero de cemento, no sé, así lo siento. De inmediato se enamoró de las rampas y decidió tener una propia en casa. Se me metió la idea de la rampa y se lo comenté a mi viejito, ¿no? A mi papá. La idea, él me dio las posibilidades, me dijo si se podía hacer y cómo. Con mucho esfuerzo y con sus propias manos, limpió el terreno lleno de desmonte y rocas para hacer sus sueños realidad. Además, compartió el tiempo de sus estudios trabajando en mototaxi para solventar su proyecto, que al finalizar había duplicado el presupuesto. Pero definitivamente su padre fue su apoyo máximo. Él es maestro de obra, pero ha trabajado haciendo casas, ¿no? Pero nunca había hecho algo así y me dio la idea de ir a sacar medidas al skaper, ¿no? Hemos utilizado ladrillos, cemento, este tubo, ¿no? Este fierro, que es importante en la rampa. Es el coping. Y hemos utilizado desmonte de acá del cerro un poco, pero más que nada cemento, ¿no? Y también fierros, así como si fuera un techado. Pero es evidente que esta zona no es la mejor para realizar este deporte. El terreno es accidentado y ya se han registrado desprendimientos de rocas, luego de sismos. Sí, es obvio que de repente se caen, se pueden ir incluso dentro de tu casa, ¿no? Sí, exacto, se puede caer el skate, no lo sé, ¿no? Pero felizmente con estos tres años que tenemos en la rampa no ha pasado. Siempre estoy atento a quién viene a patinar, ¿no? Si entra alguien que está empezando, lo apoyo, subo el casco incluso, y lo ayudo, ¿no? De la mano, a que haga sus trucos, ¿no? Un truco nuevo. Pero mandarlo solo, no, todavía, ¿no? Esta pista de patinaje resulta ser un medio de diversión sana para Willy y los jóvenes vecinos de este lugar, que debería tener el apoyo municipal. Willy Quispe quiere llegar lejos con este deporte, mientras continúa con sus estudios del idioma inglés. Esperamos verlo pronto en las grandes ligas, representando al Perú y a su sencillo barrio de Villamaría del Triunfo. Y que tenga, por supuesto, el auspicio y el apoyo que este joven se merece. Los nuevos...